Bueno, vamos a continuar. Yo con esto de las fakes siempre pienso en Humberto Eco y el desmentido es una noticia que se divulga dos veces, y se divulgan y se divulgan y se vuelven a divulgar. Y estaba pensando también que si Gore y Vidal y compañía hubieran tenido Twitter, hubieran pasado las manos, seguro. En fin, voy a seguir con otro tema. Seguimos dentro del proyecto. Como veis, el proyecto que dirijo es muy polifacético. Ayer visteis que Diego hablaba de temas de producción y la cuestión económica, etc. Os presento a Salvador Inguis Oliver, él es doctor en Comunicación, licenciado en Ciencias de la Información por la Autónoma, y es delegado del diario La Vanguardia en Valencia desde 1991. Ha sido corresponsal en Bruselas de La Vanguardia durante tres años. Y bueno, en el ámbito de la investigación, pertenece a nuestro departamento, al área de periodismo. Primero estuvo en Comunicación Audiovisual, pertenece al área de periodismo. Y pues con Nelo, conmigo, con Joan Oleake, con Diego, con Silvia, pues forma parte de nuestros proyectos. Ha colaborado conmigo en algunas publicaciones, la pseudopolítica entre ellas, que tiene muchas conversaciones detrás. Y nos va a hablar de un poco lo que decíamos ayer en la ponencia de Marius en Marín, ¿no? ¿Qué pasa con los periodistas? Ha realizado una encuesta a periodistas, que es la que nos va a contar. Y, entre otras cosas, me parece recordar que los periodistas muchas veces reconocen haber divulgado algo que luego han comprobado que era un fake, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que nada, cuando quieras, voy a intentar hacerlo bien y yo te las paso. Gracias, Beatriz. Bueno, primero gracias a la organización del Congreso, especialmente Beatriz, a Nelo, que están llevando este congreso y a todo el equipo que estamos aquí. Vamos a ver, yo antes que nada quiero decir que yo, más que investigador, soy periodista. Y lo que a veces intento comentar con mis compañeros es que me ayuden a ciertas inquietudes que yo observo en la profesión, darles una cierta traducción académica, ¿no? Porque sabéis que los periodistas tenemos poco tiempo para investigar estas cosas, ¿no? Y una de ellas hace tiempo que, hablando con Beatriz, hace tiempo que hablábamos de un poco cómo las redes sociales afectaban la rutina de la producción de contenidos informativos, ¿no? Que es una de las cosas que los que estamos dentro y en esta vorágine de producción diaria y más en las ediciones digitales, porque en papel es otro ritmo, pero en las ediciones digitales sí que sabéis que en la vanguardia tenemos una versión en papel y tenemos una versión web digital con dos redacciones además separadas, pero en las que los redactores de papel estamos plenamente también integrados en la elaboración de contenidos. Entonces, a partir de ahí, hablé con Beatriz y digo, ostras, es que están pasando cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Y me dijo, bueno, pues, investiga luego, hazte una encuesta, habla con compañeros y, bueno, a partir de ahí tuvimos una idea. Bueno, pues, de esa idea, aquí os presento algunas conclusiones, puedes pasar ya, sobre un poco cuál era, de qué manera, bueno, pues, nos afectaban, ¿no? Entonces, aquí hay una, digamos, reacción mínima que sufrimos y que aquí se explica en esta primera diapositiva. Aunque a mí lo que me interesa es llegar pronto a las otras, que es donde está el mío ya de la cuestión. ¿Eh? No, 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 no. Un poco para que vierais un poco cuáles son los conceptos más globales que se están, digamos, hablando sobre la tensión que existe entre las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo porque Google Plus y estas apenas tienen importancia. Twitter es la, yo siempre digo que Twitter es un poco una red para junkies de la información, ¿no? Es decir, porque, digamos, es una red menos popular que Facebook, pero es verdad que los contenidos informativos duros de plena actualidad están en Twitter más que en Facebook, aunque Facebook es verdad que se está cogiendo cada vez más y llega a más gente. Pasa Bea. Bueno, aquí tenemos titulares que estamos viendo últimamente respecto al papel de las redes sociales, su capacidad de intrometerse en la vida de las personas. Pasa Bea. Vamos viendo cómo las redes sociales, uno de los temas más investigados, bueno, están saliendo noticias estos días, nosotros estamos dándole mucha caña al tema sobre cómo, bueno, pues es cierto que las redes sociales jugaron un papel no solamente en las elecciones de Donald Trump, sino también en el Brexit. Como hay una cosa curiosa que comentamos mucho y es que como los diarios sistémicos, los medios clásicos, han perdido la batalla de la opinión pública en las campañas electorales, tanto del Brexit como de Estados Unidos. Esta semana pasada presentamos un libro de un chico que ha hecho un libro sobre la campaña de Donald Trump y él explicaba a este chico cómo los medios tradicionales, incluso por encima de las televisiones, en algunos casos, han sido superados por la capacidad que tienen las redes sociales. Él decía algo curioso, él decía, claro, es que en la anterior campaña electoral, 2012, la gente apenas tenía smartphones, los smartphones llegaban al 50% de la población y en este ya casi hasta el 85%, ¿no? O sea, la presencia de los smartphones ha convertido en un elemento fundamental de distribución. Bueno, perdóname que me enrolle, porque es un tema que me gusta mucho. Bueno, las redes sociales hace poco también, también animado por Bea, hicimos una investigación sobre cómo las redes sociales, en la línea clásica de la teoría de Héctor Borrát, también son actores políticos o comienzan a ejercer un papel de actores políticos. Y explicábamos por qué creación de comunidades que pueden reforzar la democracia, difusión de contenidos y refuerzo a la libertad de expresión, un filtro de jerarquización de contenidos, intervención en la agenda y financiación de partidos políticos. Esto, si queréis, después lo comentamos porque, bueno, efectos positivos. Aquí, a ver cómo lo dice exactamente. Sí, efectos positivos y efectos negativos que, perdóname, efectos positivos, efectos no tan positivos, correcto. Pero aquí hay una cosa curiosa de, siempre se decía, siempre mucha gente decía, no, es que las redes sociales, y esto lo observamos los periodistas, ¿no? Las redes sociales son distribuidores de contenidos, ¿vale? Pero, claro, en la manera que los algoritmos ya condicionan qué tipo de contenido es distribuir, ya están haciendo de actores políticos. Ya no son, digamos, canales inocentes, ¿no? Que solamente dejan circular las cosas, sino que ya toman decisiones. Y en la medida que toman decisiones, están condicionando. Pasa Bea. Bueno, yo no sé por qué puse esto. Sería para presumir de diario, ¿no? Publicidad en cubierta. Bueno, es evidente, ¿no? Pero, bueno, somos un diario que yo creo que trabajamos muy bien la parte digital y creo que tenemos un buen equipo. Yo estoy en ese equipo y la verdad es que estamos contentos de cómo estamos haciendo las cosas. Y, al final, los resultados son buenos. Adelante, Bea. Puedes pasar. Vale, entramos ahora en la materia que yo quería explicaros. Es decir, la pregunta era, bueno, todo esto venía porque, claro, yo como periodista, yo no sé si os pasa por otras, pero yo a las 7 de la mañana ya estoy viendo las redes sociales. Así, os lo digo de claro, pero incluso miro las redes sociales antes de ver el contenido de las diarios digitales. Incluso los diarios se empapen las versiones digitales, ¿no? De hecho, yo os voy a decir una cosa antes de seguir, que es un dato último que hemos tenido en el diario. ¿Sabéis cuánto tráfico directo, es decir, el tráfico directo que tenemos a la web cada día, ¿sabéis qué porcentaje de tráfico directo tenemos? O sea, de la gente que viene, de las decenas de miles de personas que cada día vienen a la web, tanto a la edición general como a las ediciones autonómicas, ¿cuánta gente viene, o sea, cuánta gente se conecta directamente a la web? ¿Cuánto pensáis que puede ser? ¿Mucho o poco? Muy poco. El 12%. ¿Sabéis cuánto tráfico no está en las redes sociales ya actualmente? El 60%. Y el otro es a través de buscadores como Google. Es que es impresionante, es decir, esto lo digo como anécdota, porque no es anécdota, para que lo sepáis, es decir, y de ese 60%, Twitter, ¿sabéis cuánto representa? Solo el 4%. Solo el 4%. El resto es Facebook, más generalmente. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, es decir, que, sí, sí, ya sé que suena muy raro, pero pasa todos los diarios, ¿eh? Facebook se está convirtiendo en la gran plataforma que acerca a los lectores de nuestros contenidos. Twitter es más una red de yonkis, de la información, es decir, que estamos ahí todos enganchados viendo qué publican los compañeros, qué hacen los otros, pero realmente trae poco tráfico a la web y tráfico directo. También están cogiendo mucho peso los canales de mensajería electrónica, WhatsApp y Telegram. Cada vez han crecido, no de una manera tan espectacular, pero han crecido. Os lo digo como anécdota antes de empezar a hablar de estas cosas. Bueno, ¿qué quería yo ver ahí? Bueno, pues yo quería ver un poco cómo las redes sociales alteraban, primero, las rutinas relacionadas con la agenda, que es la que decidimos hacer, las rutinas relacionadas con la jerarquización de los temas, sabéis que cada día jerarquizamos, decidimos con qué abrimos, con qué cerramos, bueno, que de manera las redes nos influían más o menos. Las rutinas de producción, las rutinas relacionadas con las fuentes, que es un tema muy importante, y yo creo que son los temas que más alteran la presencia en las redes sociales, y después, por último, las rutinas de redacción, es decir, a la hora de redactarlo. Y la verdad es que después del estudio nos quedamos bastante sorprendidos, porque yo intuía cosas, pero al final se fueron viendo. Bueno, aquí la encuesta fue diseñada por nuestro grupo, fue enviada de forma personal a 50 periodistas políticos españoles, respondieron 34 profesionales. Ahí veis algunos datos de la cantidad, bueno, de cómo era el perfil de los periodistas, eran periodistas todos de medios, todos conocidos y bastante, de un cierto prestigio. De una media de 7 años y 4 meses, un puesto de trabajo, la media de años de vida profesionales de 20 años, el 81% de los profesionales que respondían a la misma son hombres, y solo un 19% mujeres. Era complicado encontrar periodistas políticas en los medios, lo digo porque no es que no quisiéramos nosotros entrevistar a las mujeres, sino es que lo encontrábamos, que es diferente. Y todos eran usuarios de Twitter, ya veis el porcentaje, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Plus, Google Plus, como veis es la más baja, muy pocos declaran tener en cuenta en Pinterest y ninguno en Snapchat. Bueno, eso sí para los adolescentes sí que lo tendrían. Bueno, vamos a ver aquí, ¿veis? El impacto de las redes sociales, es decir, el impacto de las redes sociales en las distintas áreas de actividades profesionales periodísticas, en la agenda, la jerarquización, producción, tal. Como veis, como veis, donde es muy alta es, por ejemplo, la agenda, la agenda sí que detectábamos que ya la agenda de las redes sociales nos condiciona mucho a la agenda de cada día, incluso nos pueden cambiar, según vemos. La jerarquización, era, si veis, el porcentaje comienza a ser muy importante a la hora de valorarlo. La producción, la consulta de fuentes, a pesar de que aquí aparece el más importante bajo comienzo a ser ya fundamental, y donde menos condicionaban las redes sociales es en la relación de textos. ¿Puedes pasar bien? Sí. Sí. Impacto de las redes sociales en la agenda, es decir, las redes sociales condicionan la selección temática de la actualidad. Como veis viendo, a pesar de que hay disconformidad, cada vez hay más gente que va, o sea, hay gente que sí que reconoce que esto ocurre. Sin embargo, fijaros, hay un punto que es el 6 que yo quiero destacar, es que utilizo las redes sociales para detectar temas, sí. La mayoría lo reconocen. Y esto es algo que está sucediendo mucho en los medios de comunicación, es decir, las redes sociales nos ayudan a detectar temas y incluso a reorientar nuestro esfuerzo de producción informativa. Las redes sociales, en el punto 8, las redes sociales facilitan el desarrollo de contenidos orientados a las audiencias. Sí, porque vemos y entendemos mejor qué quieren las audiencias. Y esto también nos condiciona muchísimo. De hecho, ahora tenemos, en las relaciones tenemos unas aplicaciones que nos dicen en cada momento qué están consumiendo las audiencias. Y según vemos qué están consumiendo, decidimos si les damos más información en nuestro diario digital. ¿Entendéis? O sea, que sí que nos están condicionando. Y después otro punto que me pareció interesante, el punto 5, el impacto de un tema en las redes sociales puede provocar que se cambie la selección temática, la agenda prevista en mi medio. Como veis, cada vez más es así. ¿Vale? El siguiente punto. Impacto de las redes sociales en la jerarquización. Fijaros en el punto 2. Si un tema gana presencia en redes sociales, se modifica la jerarquización prevista en la versión digital de diario. Esto está pasando cada vez más. ¿Perdona? Ah, bueno, pues me pongo aquí. Bueno, bueno. Fijaros en el punto 2. La mayoría reconocen, la mayoría reconocen ya, que efectivamente que si nosotros estamos en redes sociales, hay un tema que nosotros no estamos valorando y tiene mucho impacto, nos modifica absolutamente la manera de trabajar. ¿Entendéis? ¿Vale? Pasa la siguiente. Vale. Impacto de las redes sociales en las rutinas de producción informativa. Fijaros en el punto 1. Diariamente la jornada empieza visitando las redes sociales para absorber la actualidad. Todos lo hacen prácticamente. Así vemos el porcentaje sea casi mayoritario. ¿Vale? Esto es fundamental porque el hecho de que ya consumamos redes sociales ya no está condicionando nuestra visión de la opinión pública. ¿Entendéis? Vale. Otro punto que me parece muy interesante. El punto 4. La competición con las redes sociales aumenta la urgencia de mi trabajo. Es que es verdad. Es que nos está pasando ahora que cada vez más las redes sociales nos obligan a modificar, alterar y ir trabajando. ¿Vale? Después, bueno, hay otros puntos que podemos destacar. Me gusta mucho el punto 3. Consulto sistemáticamente la difusión en redes de mis publicaciones. ¿Vale? El punto 9. Consulto redes sociales con motivos profesionales. Interactuar con fuentes. Recabar opiniones fuera de mi horario de trabajo. Esto es fundamental. Es decir, hasta fuera del horario laboral los periodistas están continuamente dialogando a través de las redes sociales. Con fuentes, con medios, contestando. ¿Entendéis? Es lo que digo. Somos yonkis de las redes sociales. Pasa. Impacto de redes sociales en las rutinas relacionadas con las fuentes. Para mí este es un tema fundamental que yo estoy detectando. Cada vez están condicionando más la selección de fuentes. ¿Vale? Esto pasa especialmente, lo habréis visto, cuando hay algún suceso en directo, alguna catástrofe o algo así. Es que ya todas las fuentes que se buscan son directamente a través de las redes sociales. Yo estuve gestionando la vanguardia un verano. Me tocó, estaba un fin de semana y me tocó el golpe de Estado en Turquía. ¿Os acordáis? Hace dos veranos. Y toda la gestión que hice yo esa noche, estábamos en el equipo de cierre, fue a través de las redes sociales. O sea, contactamos con fuentes de información gracias a Twitter y a Facebook. Y a través de esas fuentes que contactábamos, íbamos un poco nutriendo la noticia, o sea, el contenido de la edición de papel del día siguiente. O sea, todo localizamos así. Para que veáis la importancia que tenía. Si no hubiera sido por las redes sociales, pues no sé qué hubiéramos hecho. Vale, fijaros. Las redes sociales aportan nuevas fuentes de información. Todo el mundo lo reconoce, prácticamente. O sea, a través de las redes localizamos que entro nueva. Nuevos perfiles, nuevos profesionales, gente que aporta cosas nuevas. Hay un fenómeno que está produciendo mucho en redes sociales que a mí me llama la atención. Es que hay personas que están alcanzando notoriedad. Ya no digo los Instagrames y los YouTubers, ¿no? Que a mi hijo le encanta ver los YouTubers ahí que están triunfando en estos canales. Pero si os dais cuenta, hay gente que está logrando a través de redes sociales hacerse un perfil profesional propio sin necesidad de acudir a los medios convencionales. Y esto está pasando cada vez más. Gente que tiene la habilidad, médicos, abogados, de todo tipo, que son capaces en redes sociales de ir lanzando mensajes, creándose un perfil profesional, lo que se llama la marca, ¿no? Digital. Y que después nosotros detectamos los pedidos y acudimos después a ellos. Al margen de los contactos que ya tenemos. Porque vemos que tienen una cierta notoriedad y queremos que esa notoriedad se traslade también a nuestro medio. ¿Vale? Porque para que veáis, el punto uno para mí es fundamental. Si os dais cuenta, casi todos los puntos aquí están prácticamente reconocidos por los periodistas entrevistados. Una vez vistas, punto dos, las redes sociales, puedo incorporar a mis trabajos fuentes que no había previsto, lo que comentábamos. Cito las redes sociales como fuente de información en mi trabajo. Bueno, no es la mayoría, pero cada vez se está produciendo más que los periodistas en los textos escriban y citen lo que está sucediendo en las redes sociales. Y esto lo vemos cada día más en todo tipo de informaciones. Especialmente política, más con las broncas que hay ahora, ¿no? La semana pasada hubo una bronca aquí en Valencia entre Compromís y el PSBB, lo visteis, pero el tema, y en Twitter estuvieron dándose codazos unos y otros y al final hicimos con eso informaciones. Y era todo un debate que se había producido a través de Twitter. Vale, punto cuatro, durante el desarrollo de los hechos informativos que he de tratar en mi diario, sigo su desarrollo en redes sociales. Es que esto es fundamental. Es que cuando lanzamos algo, como sabemos que si no se consumen redes, no tenemos audiencia, estamos vigilando cómo funciona ese contenido en redes sociales y cómo esas fuentes funcionan, ¿vale? Otro punto, el cinco, las redes sociales me han proporcionado bien directa de comunicación con algunas fuentes. Es que es así. Es que fuentes que no localizamos, pero más con una facilidad, pasamos no solamente fuentes de aquí, sino que gracias a las redes sociales yo detecto fuentes de todo el mundo, para temas locales, ¿entendéis? Y esto es fundamental. Vale, el número seis, inversamente las redes sociales han permitido a otras personas contactarme para darme información relevante. Es que también nos está pasando mucho. Gente que ve que estamos siguiendo ciertos temas y que a mí me escriben a través de Twitter, me mandan mensajes en Twitter o en Facebook, queriéndome dar información o queriéndose ofrecerse para darme información o para ofrecerme documentos, ¿entendéis? Vale. Bueno, y el último punto, solo de credibilidad a los mensajes de cuentas validadas o que incluyen enlaces a fuentes oficiales, medios e instituciones. Bueno, bien, aunque es verdad que a veces nos tragamos cada sapo impresionante, ¿no?, cuando hacemos informaciones, pero bueno, esto queda bien decirlo. Siguiente punto, vea. Impacto a las redes sociales en las rutinas de redacción. Vale, redacto los textos pensando en su futura distribución en las redes sociales. Vale. Esto yo creo que no han dicho la verdad, porque yo creo que ya estamos todos redactando, porque además fijaros que nosotros en la vanguardia cada tres meses nos están dando instrucciones de cómo tenemos que redactar para posicionarnos bien en los buscadores, lo que es estrategia SEO, ¿no?, para que todos seman, todos cursos de SEO, diario, tal, y como el algoritmo de Google es como el secretólogo Coca-Cola, que tenemos que, nadie sabe cuál es, pero hacemos experimentos de prueba y error para intentar ubicarnos bien, ¿vale?, pues es mentira. O sea, yo creo que sí que redactamos ya todos pensando un poco. Y además hay una cosa curiosa y es que el género, lo que nos pide Google, en el fondo, es la pureza de la pirámide invertida. A mí me gusta mucho Google en ese sentido, porque estamos recuperando un poco el periodismo clásico, ¿no? Es decir, y es verdad que cuando redactamos con más sencillez, claridad, cuando el titular es más claro y está relacionado con el texto, Google te premia. Bueno, lo digo como ejemplo, o sea que yo no me creo esto que han contestado los periodistas, yo creo que sí, porque mis compañeros estamos todos redactando ya pensando un poco en todo esto, ¿no? Redacto los titulares pensando en su distribución óptima a redes sociales. Aquí hay más que contestan que sí, pero es que lo hacemos todos. En mi diario ya todos titulamos, porque sabemos que el titular es lo primero que lee Google, y ya titulamos pensando en eso, titulares cortos, impactantes, que tengan fuerza y cada vez más, ¿no? O sea, se hacen menos titulares, si os dais cuenta, una cosa es el diario en papel, pero lo que son noticias diarias buscamos titulares cada vez menos interpretativos y más informativos, porque Google lo premia, ¿entendéis? Otra cosa son las opiniones y los reportajes, ¿vale? Incorporo los textos de declaraciones procedentes de los perfiles de redes sociales de los protagonistas actuales informativas. Bueno, aquí, como veis, yo creo que esto va creciendo cada vez más. Cuarto, muy importante, si cito declaraciones procedentes de perfiles, indico explícitamente de qué red se trata. Esto ya lo hacemos todos, o sea, las redes se convierten en sí mismas como una fuente. Y, último punto, mi cobertura de los temas se completa ahora con vídeos y fotografías que no utilizo en mi medio, pero sí publico en las redes. Eso está cambiando también, porque además nos lo piden las redes. Las redes premian cada vez más los contenidos audiovisuales y nosotros cada vez utilizamos más contenidos audiovisuales. Vea, pues, conclusiones. Después, si queréis, me enrollo con temas de estos, pero... Bueno, las redes sociales, yo creo que sí que han introducido en la praxis periodística nuevas maneras de actuación a las que cabe asignar la etiqueta de rutina profesional. Yo creo que esto va a ir a más. De hecho, en Estados Unidos están produciendo ya, en algunos países, que hay gente que produce contenidos ya directamente por redes sociales. Ya ni siquiera pasan por una web. Yo creo que, además, lo de los portavistas de la web es un oficio que va a desaparecer pronto, porque la gente no acude a las webs. Las redes sociales condicionan de manera directa todas las fases de producción informativa del periodista político, con especial notariedad en apartados como la selección temática, la localización de nuevas fuentes, la interacción, la jerarquización y necesidad de alimentar la marca personal. Esto último, si queréis, hablamos más. Pero se está produciendo algo curioso. Que hay periodistas que tienen casi más notoriedad en redes sociales que en sus propios medios. Esto es un debate curioso. E incluso periodistas que, sin trabajar en ningún medio, han logrado alcanzar una cierta notoriedad por sí mismos. Y esto es algo que antes no se podía suceder porque no existían las redes sociales. Y, por último, los periodistas encuestados subrayan evidentemente el valor a las redes sociales como fuentes de información y como canales de búsqueda de temas. Y coinciden destacar la presión laboral que imponen en la medida en que invaden los espacios móviles y tiempos no profesionales. La verdad es que nos estresan mucho. Y habría que decirlo. O sea, las redes sociales, a los profesionales hoy en día, nos estresan muchísimo porque nos solían estar permanentemente pendientes de ellas, que dicen. ¿Ya está? ¿Ya ha acabado, no? Pues nada, habéis que ha sido breve. Ahora ya podéis preguntar lo que queráis y os explico. Bueno, pues muchas gracias. Lo único que esto ha ido a la velocidad de una edición digital. Yo no he sido incapaz de... Bueno, sí, 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 sí. No, era una broma. Fascinante lo que has planteado, me parece fascinante. Y la primera pregunta es si esto lo vas a publicar en algún sitio para que lo podamos leer detenidamente. Porque hay una cantidad... Vale, vale, vale. No, es que hay mucha información que yo creo que hay que analizar con calma, ¿no? Pero, bueno, haciendo así como una especie de proyección de futuro y también por otras cosas que he leído, tengo la sensación de que entre Facebook y Google os van a absorber literalmente, ¿no? Es decir, que por lo que indica esta encuesta, la tendencia de futuro es como que prácticamente los medios van a ponerse a disposición de Facebook o de otro tipo de redes. Claro, sí, sí. Es una, digamos, un vaticinio pregunta, ¿no? Pero supongo que tú tienes claves para responder a esto. Vamos a ver, hay una cosa que se está produciendo en los medios. Nosotros estamos siendo excesivamente dependientes de las redes sociales para divulgar nuestros contenidos. Es decir, siendo rápido, lo explico, voy a intentar ser más lento ahora, ¿eh? Pero ya veis que soy poco académico. Vamos a ver, hay una cosa que es cierto. Hemos pasado de una industria del papel a una industria digital. Y este cambio de paradigma ha generado cosas positivas. Es verdad que el periodismo ahora tiene unas capacidades de difusión mucho mayores, pero algunas cosas negativas. Y para mí la más negativa es que dependemos de empresas, además es que esto es un monopolio, no es ni siquiera un oligopolio. Es decir, realmente con dos o tres empresas domina prácticamente el 90% de distribución de contenidos en todo el mundo. Y esto es gravísimo. Porque si mañana Facebook en su algoritmo dice que la vanguardia no quiere que se lea, no la lee nadie. ¿Vale? O si mañana Twitter dice que no quiere noticias de Pedro Sánchez, no salen, no aparecen, tú no las ves. Porque sabéis todos que cuando estamos en Facebook, yo en Facebook tengo miles de seguidores, pero mis miles de seguidores no leen mis contenidos. El algoritmo de Facebook lo que hace es que selecciona qué contenidos va a ver cierta gente. A lo mejor 50, 100 personas de los 3.000 y pico que tienes, ¿no? Claro, esto es una perversión en sí mismo. ¿Qué hacen los medios? Pues los medios que hay somos más esclavos de estas redes sociales. Y esto a mí personalmente me inquieta muchísimo. Porque esto supone que además, sabéis que Facebook además te premia para que te lae más gente si a cambio pagas, ¿no? Con lo cual nos estamos incundiendo con una doble contradicción. Primero, estamos sujetos a su algoritmo y segundo, si queremos que se lea, tenemos que pagar. Esto antes, bueno, pues esto es un tema bastante complicado. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí estamos en una situación muy compleja. Porque además, es que si no contamos con las redes sociales o con los canales de mensajería, en poco tiempo nadie nos va a leer. Es que es así. Porque no habrá el papel y las ediciones digitales nadie acude directamente. Sabéis que yo tengo dos hijos adolescentes y mis hijos ni siquiera acuden a las webs, va directamente al teléfono móvil. Y tienen sus propias aplicaciones por las cuales llegan los contenidos. Y sí que es un tema complicado. Yo creo que en el futuro, yo soy de la opinión que los gobiernos comienzan a regular esto, lo digo en serio, a marcar relas de juego. Digo, usted en mi espacio geográfico, usted tiene que tener estas relas de juego y son tal, 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 tal. Y a despertarse la pulga. Hoy leía, por ejemplo, que Facebook ha prohibido el cartel de un área de teatro porque les llaman un culo, ¿no? Pues cosas de este tipo. Y dicen, bueno, pues me preocupa, ¿no? Es decir, claro, porque al final, ¿y quién decide las cosas, no? ¿Quién decide que se ve más o que se ve menos? Es que además son empresas privadas, que ni siquiera hay ningún control público. Porque si dijeras, no, mira, es que Facebook más o menos, pues los gobiernos, o el gobierno español puede estar en el consejo editorial de Facebook. No. O sea, yo me hago otra pregunta. ¿Qué ocurriría? Bueno, yo me hago preguntas, ¿no? Porque yo soy un poco friki de las redes, me gustan mucho, que quede claro. Pero me hago preguntas, digo, ¿qué ocurriría si mañana Facebook quisiera hacer diarios digitales en cada autonomía española? Con los miles de millones que tiene, los miles de millones de recursos que tiene. No es un día a todos. Pues claro, Facebook mañana hace una edición digital en Valencia, diario digital, Facebook, Valencia, no sé qué. Porque comienza a colgar contenidos, nos cierra la fuente a todos a través de su red y no nos visualiza nadie. Es un tema complicado. Por lo tanto, yo creo que la única cuestión que hay que ver es que Europa regule. Yo creo que en Europa empieza a haber una cierta inquietud, y más después de lo que ha pasado en el Brexit en Estados Unidos. Yo estuve hace poco en Estados Unidos y sí que era un debate que comienza... Hay dos debates que preocupan, primero la pluralidad y el segundo la privacidad. Porque otra cosa que se está viendo es que no hay privacidad, es que te filtran los datos aquí. O sea, cuidado con lo que colgáis porque esto no desaparece. Y después llega Donald Trump con una empresa asociada, te hace una campaña electoral, la gana. Y dice que estamos locos. Pero digo, yo tengo un tema complicado, porque la única solución es la regulación. Que hay una regulación de los estados, o otra opción, lo que pasa es que esa otra opción tecnológicamente es mucho más compleja y más costosa, que es generar tú tus propias redes sociales. Pero como la tecnología está en manos de cuatro personas, que son las que tienen recursos, y es un tema que tecnológicamente la innovación es día a día, ahora es muy complicado competir. Entonces, la única solución que veo es una regulación y que se garantice la pluralidad de los medios y que se garantice que todos los medios puedan estar distribuidos en buenas condiciones. Y si no, pues cortales el grifo a Facebook y Twitter, es que si no, no veo más. Lo he explicado bien, ¿no? Ayer un amigo me comentaba que ha salido una nueva red social que se llama Vero. Yo no la conocía, pero me dijo que era como un Facebook en el que tú pagas. Claro, es interesante porque Facebook, todas las redes son gratis. Y cuando algo es gratis es porque el productor es tú. Estás vendiendo tus datos y tal. ¿Tú crees que en el futuro la gente se concienciará un poco de que usar las redes sociales implica ceder todos esos datos de privacidad y llegaremos a usar ese tipo de redes de pago? Yo no sé si habéis visto Black Mirror, ¿no? La serie de televisión. Esta de Netflix, a mí me encanta, ¿no? Y hoy había, esta mañana escuchaba la SER, que explicaba que en China están poniendo, hay un capítulo de Black Mirror en la que, no sé si lo habéis visto, en la que tú eres buen ciudadano según los puntos que te van dando los demás, ¿no? Y el gobierno chino va a inventar un programa muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo una auténtica locura. Yo soy bastante pesimista. Es decir, yo creo que la gente, es decir, el sentido crítico de la gente es poco respecto a las redes sociales. No lo veo, no lo veo. Yo creo que la gente, porque además la gente que creó las redes sociales y que las gestiona son muy listos y hacen todo lo que pueda para que tu experiencia en las redes sociales es una experiencia feliz, ¿no? Para entendernos, ¿no? Que puedas contactar con amigos, compartir vídeos, comprar cosas, así. En fin, es muy complicado. Yo soy bastante pesimista. Yo lo que creo que sí que, por eso yo creo que la responsabilidad es de los gobiernos. Son los que tienen que tomar cartas en el asunto y regular un poco las cuestiones. Es porque yo no creo que haya mañana movilizaciones en la calle de gente diciendo que no va a publicar cosas en Facebook. No sé si me explico. No lo veo así. No lo veo así. Todo lo contrario. Porque encima hay corrientes de opinión muy positivas respecto a las redes sociales también, que son difíciles. Permiten más libertad de expresión, puede tal, porque si no los medios clásicos... Entonces yo creo que... Ahora, que igual aquí un tiempo se abre un debate... Sí, de hecho se ha abierto en Estados Unidos, pero ha sido una risa. Porque ha salido Max Zuckerberg, que ha ido al Congreso, y prácticamente se ha burlado de todos los congresistas y ha salido por la puerta grande. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos es el primer interesado en que exista Facebook o no. Y Twitter, porque es una manera de controlar el mundo. ¿O no? Claro, o Google. Google tiene en España el 95% del mercado de los buscadores. El 95%. Es un monopolio. O sea, Google puede decir... ¿Sabéis que Google decide qué ves en primer lugar o qué no ves en primer lugar? Claro, al gobierno de Estados Unidos yo entiendo que lo va a apoyar eso a muerte, porque tiene el mercado de opinión pública española, lo tiene sujeto, ¿entendéis? Yo no soy tan optimista. Y lo que creo es que la gente que tiene una cierta capacidad crítica, que la hay, los políticos, periodistas y tal, estar encima y provocar que haya una regulación. Porque yo creo que las redes sociales son buenas si no encontramos esas perversiones, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa, ¿no? Como periodista, ¿no? Y que lo sufrimos cada día en el periódico, porque es así. Y además estamos, te lo digo en serio, cada día estamos más obsesionados, ¿eh? Yo creo que somos yonkis, de verdad, porque si vemos que un tema no se mueve en Twitter ya estamos frustrados, ¿entendéis? Es que es así, no sé si os lo habéis visto alguna vez. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntar algo? Me sumo a los agradecimientos, también me pareció muy interesante. Creo que es muy correcta la metáfora de yonkis, de todos, pero del periodismo creo que quizá más, con relación a Twitter. Y ayer comentábamos que los académicos tenemos un problema, un sesgo con Twitter, porque como nos facilita mucho el estudio, bajar datos y tal, da la impresión de que los periodistas tienen un sesgo igual con Twitter. O sea, le da más importancia de lo que tiene realmente la sociedad, por lo que los datos que has dado, ¿no? Que en realidad es Instagram, Facebook, ahí es donde está la gente. Y sin embargo nosotros estamos en Twitter. Y me pregunto si esto no nos hace que el periodismo sea más manipulable. Estaba pensando en un libro que ha salido ahora sobre Trump y los medios, los que comentan que los medios, las televisiones y los periódicos demócratas, tienen una cobertura cuatro veces mayor a Trump que a Hillary, que a Clinton. He hecho ahí la típica de apellido masculino. Lo siento. Me estoy quitando, soy rey por lo menos. La cuestión, porque claro, Trump tenía una fiesta montada en Twitter. Y eso hacía que los medios, o a Trump todos los días, o a cualquier votante teórico demócrata que iba a los medios demócratas, conocía mucho mejor a Trump que a Clinton. No sé si esto, como lo de ser junkie, lo primero es reconocerlo, ¿no? Y después irse quitando poco a poco. No sé si piensas que haría falta como una visión crítica desde el periodismo quitarse de las redes en ese sentido. ¿Por qué? Hay un tema que yo he comentado muchas veces con los alumnos de la facultad. Yo no sé, ¿sois todos aquí de Valencia? No. Bueno, aquí en Valencia, entre los años 2009 y 2011, hubo un partido que empezaba a tener un cierto nombre, que era Compromís. Pero que no sé, bueno, lo explico rápidamente. Compromís es un partido que nace de una fusión de dos fuerzas históricas. Una histórica, que era el Bloc, que era un partido nacionalista valenciano, y otra que venía de la izquierda más social, de Esquerra Unida al País Valencia, que era Mónica Oltre y compañía. Entonces, en el 2009-2008, esta fuerza política se conforma, y esta fuerza política se encuentra con algo curioso, que yo creo que es uno de los temas que a mí me hizo pensar mucho. Que los medios tradicionales no le prestaban atención. Los medios tradicionales, ¿qué digo medios tradicionales? Las televisiones, las radios, los periódicos, prestaban atención al PSPB, al PP, a Esquerra Unida, fíjate lo que te digo. Pero Compromís no le hacían ni caso. Entonces, ¿qué hizo Compromís? Que yo creo que fue muy inteligente. Dijeron, bueno, aquí hay unos nuevos medios en los cuales la gente se está enganchando, especialmente gente joven, vamos a trabajar estos medios, porque los tradicionales no nos hacen caso. Y fue la época, igual aquí lo recordáis, de la época de las camisetas de Mónica Oltre, de los vídeos de la Primavera Valenciana, que fue en el 2012, que fue ahora allí, y ellos fueron los que mejor viralizaron el tema tal. ¿Qué lograron con eso? Lograron comenzar a tener una notoriedad enorme, porque claro, la nueva gente joven desde el 15M, donde encontró su manera de expresarse mejor, fue a través de los nuevos canales de distribución de contenidos con las redes sociales. Con lo cual, llegamos al 2015, que fue cuando hubo el cambio de gobierno de la sociedad valenciana, y el PP y el PSOE se encontraron que no tenían prácticamente prevalencia en las redes sociales, y Compromís era el rey de las redes sociales. De hecho, lo sigue siendo ahora. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que yo a veces creo que ha habido, históricamente ha habido una cierta tendencia, por parte de la prensa, o crítico a los periodistas, a despreciar ciertas realidades sociales. Yo creo que pasó esto con el Brexit y con Donald Trump. La gente pensaba que los medios convencionales eran suficientes para mantener la opinión pública en la oposición. En Estados Unidos se acordaron, se han acordado en el New York Times, en el Washington Post, hasta a favor de Hillary Clinton, hizo una campaña terrible y horrible, pero a favor de Trump. Mientras había un payaso, que todo el mundo decía que era un payaso, todos se rían de él, ¿no? O sea, tal, tal, tal. Pero el tío cada día, pim, pam, pim, pam. Y estaba llegando a la gente que no consumía medios convencionales. O sea, yo digo, presenté hace poco un libro de un chico que ha hecho un libro muy bueno sobre temas trompistas, que fue la campaña de Donald Trump, y él estuvo... ¿Qué públicos eran los que se acercaban a Donald Trump? Pues, bueno, pues las clases que habían estado sacrificadas por la caída de los estados en la nueva... en la crisis industrial de Detroit, compañía, pues la gente, los fanáticos, los anti-inmigrantes, tal. Y el tío fue conectando con esta gente que no leía el New York Times, ni el Washington Post. No estoy comparando con este compromiso. Quiero que veáis las dinámicas, ¿no? Y al final, en el Brexit ha pasado lo mismo. Es decir, en el Brexit se hizo una respuesta de las zonas semiurbanas y rurales contra las grandes urbes. O sea, contra Londres, que era un poco el enemigo de las clases. Te vas a todas las zonas rurales de Londres, han ganado el Brexit. ¿Por qué? Porque había... Y esta gente no consume esos medios. ¿Qué consume esta gente que no consumía hace diez años? Redes sociales. Y esa es la clave. Eso para mí es un elemento... Y los periodistas hemos llegado tarde a entenderlo. Bueno, yo no. Yo llegué muy pronto, que quede claro. Pero los periodistas en general... Han despreciado un poco, ¿entendéis? Es decir, la gente se informa. No, no, digo, cuidado. Porque claro, es decir, al final, hasta en mi clase, mis alumnos, mis alumnos, se informan, y me lo reconocen, porque yo cada año empiezo a levantar la mano, no van al tráfico directo a las webs. O sea, van directamente a las redes sociales. Y consumen redes sociales. Especialmente cuando más jóvenes son, consumen más redes sociales audiovisuales, como Instagram, ¿no? Y esto es una realidad. ¿Qué está sucediendo? Porque ahora los partidos políticos, aquí en Valencia, el PP y el PSOE, que yo lo sigo mucho, ahora se quieren poner las pilas. Pero claro, quien ha acopado ese mercado, quien ha sido capaz de entender las claves de estas demandas de consumo de información, han sido el partido como Compromís, Ciudadanos y Podemos. Por eso hay una relación directa ante el envejecimiento del electorado del PP y el PSOE, respecto a estos partidos. Porque estos partidos, porque claro, la gente más joven es la que más consume redes sociales. Aunque ahora es verdad que Facebook, por ejemplo, se está metiendo ahí a todo el mundo. O sea, hasta mi madre está en Facebook, ¿no? Es decir, por eso te digo que es así. Pero claro, yo creo que los periodistas ahí, yo creo que nuestra vanidad, que la tenemos, que es enorme, nos hace a veces desatender ciertas realidades, ¿no? Y yo creo que esta realidad no la hemos pillado a tiempo. Lo de Compromís en Valencia para mí es un caso, de verdad, de... ¿Alguien tendría que hacer una tesis doctoral de eso? Yo no tengo tiempo, pero había que hacerla, ¿no? Porque veo como un partido, claro, Mónica Oltra llegó a tener en el 2014 una notoriedad en redes sociales impresionante. Esos vídeos tenían hasta 100.000 visualizaciones. 100.000, ¿vale? Cuando aquí el programa que más audiencia tenía en Canal Low en aquella época, a lo mejor no llegaba ni 80.000. Es decir, estoy a lo mejor exagerando, porque está Anelo por allá atrás, pero ¿me entendéis qué es lo que quiero decir? O sea, Mónica Oltra ahora tiene 260.000 seguidores. Mónica Oltra hace un tuit por la mañana y tiene más audiencia potencial que cualquier... No existe ningún medio de comunicación en la Unión Valenciana que sea capaz de vertebrar tanta audiencia potencial por la mañana. ¿Estamos? Mientras Chimo Puz no llega a 60.000 y es el presidente de la Generalitat. O sea, que ya ha fallado algo, ¿entendemos? ¿Entendéis? Y esto es así. Donald Trump... A mí me contaba un amigo que trabaja aquí en una empresa de bolsa de patrón. Dice, Donald Trump, los brokers de Nueva York están pendientes de los tuits de Donald Trump. Porque según que el tuit se levante por la mañana, sube baja la bolsa. Pero no están pendientes de lo que diga el Washington Post, ¿entendéis? Es lo que yo quiero subrayar. Y ese es el problema, ¿no? Que para mí es apasionante. Por lo tanto, yo creo que es un fenómeno que a mí me encanta analizar y estudiar porque veo que el periodismo ha de comenzar a entender ciertas claves. Claro, hay un dilema... Hay un tema paralelo. Que dice, oiga, ¿nosotros para quién escribimos? ¿Para la masa o para una élite? Eso es otro debate. Que es verdad. O sea, yo... Nosotros escribimos... Tradicionalmente los medios escritos eran para la élite. Y las masas ya consumían televisión y radio. Vale, pero bueno, a pesar de eso, hay un público ahí que tienes y que tienes que cuidar. Y le pasa un poco a las televisiones. Es decir, yo, por ejemplo, en mi casa ya no vemos televisión convencional. O sea, esto está pasando así. En Estados Unidos, por ejemplo, la eclosión de los canales de pago y de los canales de vídeo, Netflix y compañía, están destrozando el mercado de las televisiones convencionales. Es decir, al final la gente consume productos a la carta o las redes sociales cuando ya quiere. Y esto un poco lo comparo, porque los políticos están aprendiendo. Y así estamos. Yo creo que ahí... Yo creo que en la prensa hemos llegado... Los periodistas hemos llegado un poquito tarde a entender estas claves. Y las hemos entendido cuando ya han estallado, ¿no? ¿Sabes? No sé si te he explicado la cosa. ¿O no? ¿Es posible que haya llegado a cambio? ¿El qué? ¿El qué? Ah, sí, sí. No, no, no. No, no, claro, no. Pero ahora, no. No, pero digo ahora. Pero yo te estoy diciendo que... En el caso del año 2008, yo tengo vídeos guardados. 2008, 2009, 2010, por ejemplo, o 2011. El 2012 fueron las elecciones anticonómicas anteriores aquí al 2015. Te das cuenta que en esa época la prensa no prestábamos atención a las redes sociales y había un mogollón de gente conectada y hablando de política en redes sociales. Porque tengo yo... De aquella época tengo cosas guardadas, ¿me entiendes? Y dice, estamos desconectados. O sea, levante las provincias, la vanguardia, estamos ahí. Y de copiariamente no vemos que el compromiso llega al 2011 y ¡pum! Entra con seis diputados. Llega al 2015 y ¡pum! Se convierte en partido de gobierno. Y dice, ¿qué ha pasado aquí? Cuando los medios convencionales no hablamos de ellos. Pues que hemos... Ahí ha fallado algo, ¿entendéis? Por parte nuestra no lo hemos sabido ver. Gracias. 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 Gracias.